Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxeo Pero yo no niego que tiene muy buenas cualidades boxísticas, yo no niego que es un muy buen peleador pero por qué usar cosas que no están permitidas dentro del boxeo, que no son un reglamento por ejemplo las cláusulas de hidratación, que mermas al peleador y que el siguiente día no te subas 10 libras ¿Por qué hacer ese tipo de cosas si es un buen peleador? Saúl Canelo Álvarez y Juan Manuel Márquez siguen llevando su rivalidad a otro nivel luego de que el excampeón mundial asegurara que su compatriota hace trampa por ponerle cláusulas a sus rivales para debilitarlos y así poder vencerlos más fácilmente El campeón indiscutido de los pesos supermedianos usó sus redes sociales para burlarse del dinamita y de paso fue tajante con su reacción ante las críticas En anteriores ocasiones Canelo Álvarez ya ha declarado que desconoce por qué Juan Manuel Márquez se empeña en atacarlo constantemente si él nunca se metió con su carrera El jalisense cree que el de Iztacalco Ciudad de México le tiene cierta envidia por todo lo que ha conseguido en especial por el dinero que se mete en cada una de sus peleas Yo no niego que Canelo tiene grandes cualidades como peleador pero por qué usar cosas que no están permitidas dentro del boxeo como cláusulas de rehidratación que merman al peleador para que al siguiente día no suba 10 libras comentó Márquez en la esquina del knockout El ídolo mexicano está convencido que Canelo es el único que hace estas mañas para lucirse siempre ante las cámaras pues sabe a la perfección que al dominar cada una de sus peleas mantiene viva su carrera y de paso puede seguir siendo considerado la cara actual del boxeo lo que lo hace cobrar millonarias ganancias cada vez que sube al ring Así fue la reacción de Canelo Álvarez a las críticas de Juan Manuel Márquez A través de su cuenta personal de X Canelo Álvarez tuvo una reacción bastante peculiar a las declaraciones que hizo Juan Manuel Márquez El pelirrojo posteó un video de TikTok en donde el citadino menciona nombres como Germán Charlo, Billy Joe Sanders, Demetrius Andrade, Daniel Jacobs, entre otros como grandes rivales que muy difícilmente vencería Mira el video de Chiquilin Boxing, acompañado de emojis de risa escribió Canelo en X Yo creo que cada quien tiene sus actitudes y sus virtudes y sus ejemplos Hay que esperar Julio, hay que esperar a Canelo Álvarez frente a otros rivales en esa división Hay peleadores muy buenos y de ahí puede crecer y puede tener ahora sí ¿Quién es Juan? Sin embargo, Canelo ha tenido la oportunidad de acabar con la mayoría Y pese a esto, ahora Márquez lo minimiza con tal de menospreciar la carrera de su compatriota O al menos eso piensa el propio Saúl desde hace un tiempo